Descubre el mundo con LOL Surprise Elabora fantásticas muñecas de LOL Surprise para seguidores de todo el planeta Descubre el mundo con LOL Surprise Donde visitarás la ciudad resplandeciente, Nueva Fabulosa, la isla regia y muchos sitios más Presume de tus muñecas participando en divertidos minijuegos ¿Querrás coleccionar todas las muñecas de LOL Surprise? Pueden participar hasta un total de 4 jugadores LOL Surprise, bebés nacidas para viajar